Tranquilo mi amor, que vamos a salir adelante, le voy a hacer tu operación. Señor, señor, ¿usted cree que usted me puede ayudar con algo para ayudar a mi esposo para hacerle una operación? Señorita, usted no tiene esa necesidad de que le está pidiendo de que pueda ayudar, es un válido. Es que es mi esposo y tengo que ayudarlo. No, usted no tiene que ayudar a nadie, usted puede ganar una mejor vida conmigo. Es que no, señor. Señorita, venga conmigo, que yo le voy a dar una mejor vida. Llévese de a mí. Usted no tiene esa necesidad de estar andando con ese señor, de que cogiendo sol para arriba y para abajo, donde usted puede tener una vida llena de lujos y detalles, de un día para otro. No, señor, no. Díjese bien, mire, díjese bien, díjese de a mí. No, Dios mío, yo tengo la oportunidad, claro que sí. ¡Va, mi amor! ¿Qué me dices? Venga, tú le dejas. Tú le dejas dos mil pesos y le dices, mi amor, venga, tú sabes, y se lo entrega ahí, te va conmigo. Él se sienta bien. Mi amor, vamos a ponerte ahí en la sombra, que tengo que hacer algo. ¿Dónde vas, mi amor? ¿Dónde vas? Voy a buscar algo, amor, regreso de una vez. Tómame, el señor me ayudó con eso. Oh, mira, dos mil pesos. Sí, mi amor, vengo de una. Qué bueno ese señor. Espérame ahí, mi amor. Gracias. Tú tendrás una mejor vida conmigo, ¿oíste? ¿Dónde será que está? Señor, por favor, ayúdeme, deme algo. ¿Y usted cómo te acabe ayer? Todo bien, deme algo, por favor. ¿Que le dé algo de dinero? Sí, de dinero, que necesito una operación y ando con mi esposa, pero yo no sé para dónde escogió, para que estamos recogiendo dinero, a ver si me ayuda con la operación. Yo creo que yo no tengo nada, pues déjame ver si tengo algo por aquí. Deme algo, ayúdeme ahí, por favor. Pero yo creo que tengo como 30 pesos, Manuel. Lo que sea, lo que sea. Yo se lo guardo. Hasta con un peso que usted me dé. No, yo tengo 30 y se lo guardo por usted. Muchas gracias y que Dios se lo bendiga. No, 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 no hay problema. Que Dios se lo bendiga. Que me cuida, ¿eh? Está bien. Gracias a Dios que hoy me está yendo bien. Un día bueno, Dios mío. Gracias. Uy, señor, por favor, ayúdeme, deme algo de dinero ahí. Ponte a trabajar. Es haciéndote que tú estás. No, señor, es que yo no puedo, yo no puedo pararme. Es que necesito una operación, por eso estoy pidiendo dinero. No es haciéndome que yo estoy. Idiota ahí, por favor, ayúdeme. Pero hoy en día hay muchas personas que están en silla de ruedas haciéndose por no trabajar. Tú eres bastante joven. Porque yo no soy así, señor, ayúdeme. O deme un trabajo o algo, por favor, ayúdeme. No, yo no puedo ayudarte. Está bien, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Amén. Y ponte a trabajar, que tú eres muy joven. No, 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 no. No sé, me he dejado aquí abandonado y yo ando pidiendo en la calle porque necesito una operación y no tengo dinero. Y un señor pasó ahí y me dijo que yo he haciéndome que estoy y Dios sabe que no es eso. No, tranquilo, Dios está ahí, está mirando todo. Dígame que todo lo ayudaría. Ayúdeme a moverme de aquí, al favor, que el sol me está molestando, si usted puede. Y muchas gracias. Wow. De verdad necesito ese dinero para esa operación, de verdad. ¡Lori, mi amor! ¡Lori! Mi amor, pensé que me hubiera abandonado, mi amor. No pensaste mal. Pero, ¿cómo así, mi amor? Ya yo no soporto estar contigo, quería dejarte hace tiempo. Es que, ¿acaso tú no te estás viendo? Pero no me digas eso, mi amor. Mira, gracias a ella que me ayudó y me puso aquí en la sombra, me estaba comiendo el sol. Ay, qué bueno, encontraste a alguien que te ayude a pedir que se suena. No tengo nada más que decir. No, mi amor, no te vayas, Lori, ven, por favor, ven acá, ven. No te vayas, mi amor, por favor. No, mi amor. Y me va a dejar solo, mi amor. Tú no puedes, mi amor, dejarme solo. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué no? Yo no quiero ser contigo, o sea, mírate, tú eres una carga para mí, yo no puedo vivir así. Pero tú me dijiste que me amas, mi amor. Tú me dijiste todo el tiempo conmigo. Amor, tú puedes siempre estar contigo y mire, en la mala y en la buena. Y me va a dejar, me va a dejar en el peor momento que yo estoy de mi vida. No te amo, es que mírame. O sea, no puedo estar con alguien así como tú, no. ¿Tiene alguien más? ¿Tiene alguien más? Sí, estoy con alguien más. No me digas eso, mi amor, por favor. De verdad, no me dio hombre como tú. Lori, mi amor, por favor. Al fin me dijiste de ser estúpido. Él piensa que yo voy a perder mi tiempo con él. Y más como está ahora. No, claro que no. Ahora que yo voy a ser el dios yo solo, ella me abandonó. Lori, por favor, regresa. Tranquilo, yo te ayudaré. En serio, ¿no me va a ayudar? Sí. De verdad, yo lo necesito porque ella era la única persona que yo tenía que me podía ayudar. Y mire, como me abandonó y me confesó que está con alguien más. De verdad, yo nunca pensé que ella me iba a hacer eso a mí. Ella te dejó solo, te abandonó, pero ahora me tienes a mí. Yo te ayudo a arribar. Gracias, señorita. Gracias, señor. Gracias. ¿Cómo pueden existir personas tan crueles? De verdad, muchas gracias, mi amor, por llegar a mi vida. Mira, mira, gracias a Dios ya yo puedo caminar, pero gracias a ti que me ayudaste. No, tranquilo, mi amor, no tienes que darme la gracia. Sí, tengo que darte la gracia, de verdad, mi amor. Tú no sabes lo feliz que yo me siento. Yo también me siento súper feliz de estar a tu lado. De verdad, cuando esa persona me votó, tú te quedaste ahí conmigo. De verdad, yo pensé que tú me ibas a rechazar y mira, gracias a Dios me ayudaste. Mira, ya soy un hombre diferente, tengo trabajo. Ya gracias a Dios tú, esta embarazada, tienes apenas un mes. Guau, el mundo me ha cambiado en solo un segundo cuando tú llegaste. A mí también, mi amor, me ha cambiado. Me siento la mujer más feliz del mundo. Y te lo voy a decir aquí, alante de Dios, aquí, a donde nos conocimos. Yo nunca te voy a fallar. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Porque, de verdad, lo que tú hiciste por mí, te robaste mi corazón en un segundo. Yo tampoco te voy a fallar, mi amor. Y tengo, y viene mi bebé en camino, nuestro bebé. Nuestro bebé. Te quiero mucho, mi amor. Yo también te amo. Vámonos para la casa. Vamos. Señorita, ¿qué estás en mi casa? Ay, señorita, yo vine a buscar qué comer. ¿Usted puede dormir? Despejeme el área, por favor. Despejeme el área. No la quiero. Pero, señorita, yo lo que tengo es hambre. Yo lo que estoy buscando es qué comer. Siga para adelante. Busque a alguien que le dé. Aquí no hay comida. Por favor, señorita. Aquí no hay comida. ¿Qué está pasando aquí, mi amor? ¿Qué está pasando aquí? Esta loca que llega. Es él, mi amor. Ya caminas. Pero, espérate. ¿Lori? ¿Y eres tú? Sí, soy yo. ¿De verdad? Mi amor, ya caminé. Se va. Espérate, espérate, mi amor. Mi amor, nada. Mi amor, elista. Que gracias a ella puedo caminar. Gracias a ella que me ayudó. Y mira cómo estoy. Mira, mira. Gracias a ella ha luchado, ha tirado para adelante. Y lo más importante, que está esperando un niño. ¿Qué? Estoy embarazada. Así mismo como lo oyes, pero tú. Pero, mi amor, la verdad. No, es que nada. Espérate, tú me dejaste en el momento que yo más lo necesitaba de mi vida. Me dejaste, me he abandonado. En el parque, en el parque, en una silla de rueda, cuando yo necesitaba caminar. Y te fui, que me dejaste como que si yo fuera nada en la vida. Tranquilo, mi amor. No le dé más eficacia. Pero ya se terminó todo. Mira, aquí no hay nada que comer. Si no te hubiera ayudado. Porque nos vamos de viaje. Por favor, retírate. Aprende a valorar la persona. ¿Por qué esto me pasa a mí? 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 Gracias.